México es famoso por sus tríos Trio Los Panchos Los Tres Reyes Los Tres Diamantes Aquí es México's latest trío Uniendo a México con Texas Directamente desde la capital mexicana Con ustedes, Pandora Debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche y día Quiero sentirme viva una vez más Por esta soledad Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Este caso es feliz de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quíteme esta soledad Si nosotros no se hubiera casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Quieres tú más bien Más compasión de mí tu ten Mira a mi soledad Mira a mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Ah, 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 ah Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe, que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina de usted, me he enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de su labio, el agua de amor divina Tu mar no te beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón We'll be back as the Hutto Music Awards continue